Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso de la República. En primer término, qué pasa con la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes saben, la legislatura se prorrogó hasta el 30 de enero, cosa que es inusual porque hay una agenda que tiene que aprobarse en este periodo vinculada a la reforma de justicia. No solo la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que está a la espera, sino también otros proyectos de ley que son muy importantes y que tienen que ver con el control disciplinario, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Proyectos que fueron enviados después de ser anunciados en 28 de julio por el Presidente en agosto pasado y que hasta ahora no se ha aprobado en el Pleno ninguno. Ninguno. Pero en fin, ahí vamos. Esto de la Junta Nacional de Justicia ya se aprobó, la ley orgánica, ya se aprobó el dictamen en la Comisión de Justicia. ¿No es cierto? El viernes pasado por fin se aprobó el dictamen en la Comisión de Justicia. Ya el congresista Gilbert Violeta entendió que bastaba con que se aprobara ahí para que estuviera expedito para ir al Pleno. Pero ese proyecto fue enviado también a la Comisión de Constitución que preside Rosa María Bárbara. Y ahí lo están empollando. Hace tiempo, ya estamos a 21 de enero. La legislatura vence el 30. Puede prorrogarse, claro que puede prorrogarse. Así no se van de vacaciones y todos en febrero trabajan y todos vamos a ser felices. Pero hay que señalar que como va el ritmo de la cuestión, temo que quieran terminar la legislatura sin proyecto para que este recién se comience a discutir nuevamente en marzo. Eso sería fatal para la reforma de justicia. ¿Cuáles son los argumentos para ir dilatando en la Comisión de Justicia el dictamen sobre la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Justicia? Bueno, ha surgido una corriente que promueve el defensor del pueblo que va a presidir el Comité de Selección. No es la Junta Nacional de Justicia, el Comité de Selección. Una corriente que respalda a otros miembros de esta comisión en la que se encuentran el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, la fiscal de la Nación, la señora Ábalos, el defensor del pueblo, el contralor Nelson Chac, y dos rectores que tienen que ser elegidos, uno por las universidades públicas y otro por las universidades privadas, entre sus pares. ¿Y quiénes son sus pares? Entonces, en realidad, los mismos rectores de toda aquella universidad que tenga más de 50 años de antigüedad, esté licenciada, ¿no es cierto? Los públicos a los públicos, ellos elijan a un rector, los privados a los privados. No son muchas, así que no va a ser muy difícil la elección. Estas personas no abandonan sus trabajos, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación sigue siendo el fiscal de la Nación, el señor defensor del pueblo, el contralor, y todos siguen siendo rectores, o sea, nadie abandona su trabajo. ¿Se reúnen para qué? Para organizar un concurso público, no una elección a dedo, con puntajes, en fin, y que todo el país va a asistir a ver este concurso público, esperamos, para que de ahí salgan cinco abogados, que ellos son la Junta Nacional de Justicia. Esos cinco abogados, que en promedio van a tener por lo menos arriba de 55 años, esos abogados van a elegir a todos los jueces, a todos los fiscales, los van a sancionar, destituir y ratificar. ¿Cuál es la brillante idea que tiene ahora la congresista Rosa Bartra y promovida, como digo, por el defensor del pueblo? Que en realidad hay que crear dos organismos constitucionalmente antónomos. Los del comité de selección tienen que ser ellos un organismo perpetuo. No es que se reúne, elija, sino que están ahí para siempre para controlar a la Junta Nacional de Justicia. Ese es el disparate. O sea, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, van a controlar a la Junta Nacional de Justicia que elige a todos los jueces y fiscales. ¿Esa es la propuesta? Bueno, esa es la propuesta. Y que más adelante ya se aprobaría la ley, ¿no es cierto?, de los cinco abogados que conforman la Junta Nacional de Justicia. O sea, yo no sé si es un problema de mareo con la pompa, y ser un organismo constitucionalmente autónomo cuando ellos son solo el comité de selección. Pero hay gente que tiene estos delirios muy favorables a los intereses de Fuerza Popular que no quiere que esto salga. Lo bueno es que en realidad creo que les va a salir el tiro por la culata. Lo que votamos en el referéndum, que es el proyecto que se aprobó en el Congreso, es tener efectivamente un organismo de selección de jueces, uno, no dos, uno, ¿no es cierto?, conformado por estos abogados que han sido seleccionados por un comité de selección, no por un organismo permanente. Y eso es lo que votamos el 9 de diciembre. No hay por qué cambiarlo, no hay por qué hay que inventar cosas nuevas. Muy bien, ¿esta obstaculización puede cambiar? Sí puede cambiar. Esa es la buena noticia del día. Ex-fujimoristas, ex-miembros de la bancada de Fuerza Popular, han creado una nueva bancada que se llama Unidos por la República. La integran Patricia Donaire, Gilder Ushnuagua, Israel Lazo, Rolando Reate y Miguel Castro. Estos congresistas han conformado la décima bancada del Congreso. Actualmente ya le quedan 55 a, porque Israel Lazo salió el viernes, le quedan 55 miembros al fujimorismo. Más los 5 del APRA, porque votan todo junto, son 60. Están muy lejos de tener mayoría que 66. Por lo tanto, tienen que cambiarse las conformaciones de todas las comisiones ordinarias, pero también la de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente, la junta de portavoces, la mesa directiva, en fin, toda la organización interna del Congreso tiene que reflejar lo que es el Congreso hoy. El fujimorismo ya tiene 42% de poder en el Congreso, no tiene 50 más 1. Por lo tanto, esa proporción se tiene que ver reflejada en todo el Congreso. La información que tenemos es que el presidente del Congreso, el señor Salaberry, planea hacerlo ya. La portada de la República dice que se obliga a reorganizar comisiones desde esta semana. Con una conformación diferente, la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, no tiene por qué parar el proyecto de la Junta Nacional de Justicia con esta teoría tan simpática a los intereses del comité seleccionador, pero que no tiene nada que ver con lo que hemos aprobado. Y no solamente eso, sino que se puede exonerar del dictamen de Constitución y pasar directamente el proyecto al Pleno solo con el dictamen de la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque a la hora de votar ya no tienen mayoría, pues. Entonces podemos comenzar a liberarnos de lo que ha sido una cruz para el país, no para el Congreso en los últimos dos años y medio. Los proyectos que no interesan a Fuerza Popular se mandan al archivo, se obstaculizan, se dilatan. Los que sí le interesan se aprueban sin el trámite de comisiones y hay algunos incluso que se han aprobado en 24 horas. ¿No? Usted comprenderá que la ley Mordaza de Mauricio Mulder no pasó por comisiones. ¿No es cierto? Que las leyes para crear la ley que para crear un subtítulo un sub delito un subtipo dentro del lavado de activos solo para financiamiento de partidos políticos tampoco pasó por comisiones porque no hubiera pasado. Entonces vamos a terminar con ese problema que ha sido permanente en este Congreso. ¿No? Destruir los proyectos que no me gustan y promover los míos en menos de 24 horas a un régimen mucho más equilibrado donde los proyectos sí tengan un espacio para ser debatidos pero no para siempre o no dilatándolos eternamente reducir sustancialmente el abuso de leyes declarativas donde se declara el interés nacional todo lo habido por haber creando una falsa expectativa en la población lamentablemente que digan que una carretera de interés nacional no significa absolutamente nada ¿No? y genera la expectativa que te van a hacer la carretera ¿No? Entonces todo eso desaparece y pasamos a un Congreso un poco más sensato Ahora todo esto no se va a hacer sin obstáculos el fujimorismo todavía tiene la bancada más grande aunque lleguen a ser 50 van a seguir siendo una fuerza muy importante y una fuerza que va a intentar obstaculizar cosas como reformas importantes que el país espera entonces van a atacar a sus adversarios llevándolos a la Comisión de Ética una y otra vez llevándolos a situaciones en la Comisión de Fiscalización una y otra vez pero al final de cuentas yo creo que no van a ganar y si vamos a poder tener una reforma al sistema de justicia pronto otros congresistas por supuesto están dedicados a obstaculizar el convenio con Odel diciendo que se va a pagar muy poco que hay que demandar más plata no les crean lo que quieren es que no haya convenio no es un tema de plata lo que quieren es que finalmente no sepamos la verdad y ahí también hay buenas noticias ya hay fecha para la firma del acuerdo y ya hay fecha para la declaración de Barata así que van a haber mucho de ataque al acuerdo de Odel y ataque a la reforma de justicia que está en el fondo muy vinculada en las próximas semanas pero pero esta semana Anuncio de la República hoy cambia todo en el Congreso bajo el liderazgo de Daniel Salaberry que aparentemente ya se hartó esperemos que siga así harto muy bien nos tenemos que ir mañana venimos con mucho más noticias políticas pero tenemos que leer un mensaje de un auspiciador la Universidad Ricardo Palma reconoce tu esfuerzo mediante el programa de estudios profesionales por experiencia laboral certificada EPEL las inscripciones son del 2 de enero al 19 de febrero examen de admisión 24 de febrero para mayor información ingresa a www.urp.edu.pe Universidad Ricardo Palma formando seres humanos para una cultura de paz hasta mañana Universidad de la 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 Univers Hoy hay una portada de un diario, el diario Perú 21, donde se le ve al presidente Vizcarra, entonces gobernador de Moquegua, junto a los funcionarios de Odebrecht. Es una reunión absolutamente social, y eso fue el año 2014. Correcto. Yo era en ese momento... Cuando cumplía 35 años en el Perú, Odebrecht. Sí, yo era en ese momento gobernador regional, ya en las postrimerías de mi gestión, porque era el 2014. Y entonces, en un viaje que hice a Lima para tener una reunión con UNOPS. UNOPS, que es esta institución de Naciones Unidas, al cual el gobierno regional le encarga que seleccione al contratista para que construya el nuevo hospital de Moquegua. Y eso, una obra sumamente importante. En esas circunstancias, recibimos como los 25 gobernadores regionales, una invitación protocolar de asistir a este evento. Entonces, nosotros vamos y asistimos. Y asistimos a un evento social. Usted sabe que hay todo un esquema previsto en ese tipo de eventos. Sí, correcto. Una pregunta... ...de eventos. Sí, correcto. Una pregunta bien concreta. Se habla... Usted asume el 23 de marzo, después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y dicen que recién renuncia a esta empresa familiar en julio-agosto. Aparece la renuncia. Es decir, esto puede generar un signo de interrogación respecto a un conflicto de interés. No, mire... ...el 21 de marzo, a mí me comunican de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha renunciado al cargo. Yo estoy en ese momento en Canadá. El 22, retorno al Perú. Sí. Retorno con mi familia, que había estado conmigo en Canadá. Pensando en el viaje, en las 8 horas de viaje, era pues mi cabeza, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente llegue al Perú. Y lo primero que digo, voy a renunciar, o sea, me voy a desligar por completo a la actividad de la sociedad. Así que el 23 de marzo, inmediatamente, con mi esposa, giramos, hicimos una carta dirigida a los socios pidiendo. Y acá está, acá está el testimonio de la notaría, una notaría de acá de Lima, ¿no? Sí. Y donde en mayo, o sea, en mayo del año 2018, ahí hacen todo el testimonio del contrato de compra y venta diciendo que desde el 23 de marzo, Martín Vizcarra renunció. ¿Y por qué no renunció como vicepresidente cuando la plancha presidencial, digamos, gana? Porque el vicepresidente no tiene una labor específica, o sea, no tiene ninguna función. Y eso quizás debería corregirse constitucionalmente, o sea, no tiene ningún rol. Yo cuando... No había peligro de conflicto de interés. No, no, porque no tienes ninguna... ¿Y como ministro de transporte? Por eso, pero yo estaba desligado operativamente. No como... Hay muchos funcionarios públicos que también han sido empresarios. Cuando asumen el rol en la administración pública, dejan toda función privada. Entonces, yo decía, esto va a ser temporal y yo voy a regresar a mi actividad profesional. Pero cuando sí, ya vengo desde Canadá a asumir el cargo de presidente de la República, lo lógico es de que no tenga ninguna relación privada en absoluto. Y entonces, a partir del 23 de marzo... Acá están los documentos... Sí, correcto, lo vamos a revisar, por supuesto. Y todo se lo voy a dejar a usted, Mónica. Muchas gracias. Todo se lo voy a dejar, tanto el testimonio de compra y venta en la notaría, acá en mes de mayo, que hace referencia... O sea, en mayo hace referencia que el 23 de marzo se inició el trámite de... ¿Y cuándo sale en registro público? ¿Ya en agosto? En agosto. Porque primero está la decisión... Sí, claro. ...individual, ¿no? De partida... Y pasa por el proceso. Y pasa un abogado para hacer... Y después notaría. Del abogado pasa al notario, del notario pasa a registros públicos. Todo eso tiene sus plazos, pero todo se inició, como dice acá, en la notaría. ¿Y usted se somete a la investigación del Congreso, digamos? Absolutamente. Aunque sea presidente, además está en la prerrogativa. Siempre lo hemos dicho, que nosotros queremos que se investigue con absoluta transparencia todo lo que pueda generar duda, lo que pueda generar sospecha. Y si lo decimos para otros, con mayor razón para nosotros. Estamos totalmente abiertos de cualquier investigación. No solamente no tememos, pedimos. Pedimos investigación. No tenemos ningún temor en absoluto, porque si algo nos caracteriza, es la corrección en todos nuestros actos. En la actividad privada, cuando hemos desempeñado en el sector, y en la actividad pública. Siempre hemos sido honestos y haciéndolo correcto. En consecuencia, que investiguen todo lo que crean necesario. Aquí, yo te voy a dejar tres documentos. Uno, la baja como trabajador. Sí, de acuerdo. Por la SUNAT, que fue en diciembre del año 2010. Aquí está el testimonio y la notaría, donde determina que el inicio de la venta, de la participación en la empresa, es el mismo 23 de marzo. Y por último, las 17 facturas que emitió C.M. Vizcarra el año 2006, 2007 y 2008 al consorcio CONIDA. C.M. Vizcarra el año 2010.